La electrodisis precutánea es una técnica de fisioterapia invasiva que consiste en la aplicación de una corriente galvánica a través de una aguja de punción de forma ecoguiada buscando un efecto analgésico y un efecto de reparación del tejido. La formación de la electrodisis precutánea es una formación que consta de 60 horas en la cual el alumno verá toda la metodología que se ha desarrollado, los nuevos procedimientos, nuevos abordajes en las estructuras neuromúsculo-geléticas más importantes. El curso va dirigido a licenciados en fisioterapia que tengan una formación mínima previa de 30 horas en decoración musculo-gelética. Lo que distingue esta formación es que, a lo largo de las 60 horas del curso, permite nos abordar estructuras y leccionar estructuras como búsa, tendón, nervo, músculo, periósteo y conseguir abordar diferentes estructuras y dar un tiempo para que todos los alumnos, de una forma eficaz, tengan todos los conocimientos para conseguirem abordar, en su práctica diaria, en su clínica, de forma eficaz y con una máxima seguridad, todas las abordajes de fisioterapia invasiva, en lo que contempla la formación de electrónicos de parte santa. Nesta formación, tenemos el apoyo del grupo PRIM, en Rafa Nónimos y General Electric, que nos ofrecen los mejores equipamientos y los equipamientos que conseguimos tener una mejor imagen, una mejor resolución, para que de una forma eficaz y segura realiza todas las nuestras abordajes. La formación es compartida por Fernando Valera, Fernando Minaya y por mí mismo, Marcel Pérez. ¡Suscríbete al canal!